Yo los vi sonriendo juntos, cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas que conmigo jamás pudo hablar Ya la he visto darle un beso y me he estremecido El dolor que me da no tenerla y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado, se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio, ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar Que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevármela lejos Donde ninguno nos va a separar Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser no juez Que en un momento el ser no juez Me haga robarte un beso a ti Ser a capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Daniel Alexander Calderón Eres el futuro Jairo Lobo Que viva el folcloro Karen Margarita Y Juliet Paola Montiel Niñas lindas Yo los vi contando estrellas Y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras Que a la luna los hace subir Me dolió al mirarlos juntos Y nadie lo supo No me resigno el haberla perdido Y me da celos mirarla ante mí Hoy me enseña la vida Que el amor nos castiga Cuando no valoramos A ese ser que nos ama Y al saber que nos ama Poco a poco olvidamos Se acabó nuestro amor Se acabó Solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla besando otro hombre Me revuelve lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorar De tristezas, de penas, de llorar No pensé que pudiera dolerme El adiós de quien hice sufrir Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser lo cruel Me haga robarte un beso Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a ser de mí Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser lo cruel Que en un momento el ser lo cruel Me haga robarte un beso A ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el ser lo cruel Me haga robarte un beso Que en un momento el ser lo cruel